La plaza de trabajo para quien no lo ubica por su nombre es la plaza de Ocampo y Calle Sarmiento esta esquina céntrica de la ciudad, bueno hace una semana que está prácticamente a oscuras lo que esto genera para todos los que transitan por la zona como para los vecinos muchísimo temor en cuanto a la seguridad en este sector de la ciudad como te decía hay muchísimos vecinos que dejan los autos en la vía pública lo cual corre en cierto riesgo dado que en la plaza puede haber más posibilidades de que haya personas que no tienen buenas intenciones digamos y también los vecinos linderos con la plaza que tienen miedo que ingresen a sus propiedades a través de accediendo vía los tapiales que dan a la plaza esto esperemos que se repongan las luminarias cuanto antes esta es una nueva forma que tiene el municipio de colaborar con la seguridad dado que está comprobado y todos tenemos mayor tranquilidad de transitar sobre la vía pública cuando está iluminada como corresponde este es una nueva forma que le damos gracias a ti a ti a a a a a